¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos al podcast más tu anillo de todos, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook y TikTok. TikTok. Hablando de TikTok, aquí tenemos a Francisco Cárcamo. ¿Qué onda loco? ¿Cómo estamos loco? ¿Cómo estamos loco? Gracias por venir loco, es un gustazo. ¿Qué onda más? ¿Cómo te sentís? Gracias a ustedes, loco. Primeramente a ustedes, loco. Si ustedes... Ay, lo sigo desde que era un chatel y yo miraba sus videos, loco, desde como a los 13 años y me quedaba la risa y yo decía, oye, yo quiero ser como esos mares. Yo quiero hacer videos, eso lo mate. Gracias, loco. Nos estaba comentando que alguna vez nos has visto, nos pediste fotos. Le pedí una... Le iba a pedir una foto, pero me dio penito. O sea, yo soy un ma... penoso. Como reservado. Sí, soy... soy bien... penudo. Introvertido. Sí, entonces, o sea, le iba a pedir fotos, pero estaba en la... en la quermet del Teresiano. Sí. Pero me contuve, me dio penita, entonces... Y vos estabas ahí en una quermet, ahí en... Estabas haciendo TikToks. No existía TikTok, no existía TikTok. Seguramente ustedes lo han visto en TikTok. Cárcamo... ¿Cómo se llama? Vos tenés dos cuentas, ¿verdad? Tengo dos cuentas. Loco, la principal, Cárcamo... Cárcamo 02. Me pueden encontrar. ¿Y la segunda, Cárcamo 01? ¿Cómo es esa? No, ¿la segunda cómo es? La segunda es Francisco.Cárcamo 02, me parece. ¿Y por qué tenés dos cuentas? Pues la primera, pues, obviamente, me... me habían baneado porque digo muchas vulgaridades, relajencias, vascosidades que salen de mi boca. Improperios. Exactamente. Entonces, me hice la segunda cuenta para... por si acaso me eliminan la otra. ¿Cómo funciona eso? ¿TikTok detecta que dijiste igual a la puta o la gente viene y lo reporta o cómo es? Yo creo que las dos cosas, loco. Si escribo palabras como gay, me... hay nomasito, me la borran. ¿En serio? Si digo... si digo repetidas veces la palabra... ¿Cochón? ¿Cochón? ¿O no? No, la palabra cochón no. La palabra turca más. Porque cochón es bien nica. Sí, es bien nica. Entonces, tal vez TikTok es cochón que es saber que... No, no. Ya. Entonces... Pero mira, antes de TikTok, loco, ¿no has estado en alguna otra red social? No, loco. O sea, yo normal, vos sabes, como todo chatel, hacía sus videítos ahí. Pero había una red social que se llamaba Vine. Algunos la conocerán, otros no. Sí, que era como de seis segundos. ¿Cuánto era? Realmente ahorita no me acuerdo si tenía... Seis segundos, creo que era. Seis segundos. A la que me gusta. Y eran como que cortos rápidos, que así... ¿Todavía los tenés? Es que ya no existe la página. Sí, ya no existe la página. Pero ya, tal vez lo guardaste en una computadora. Estuve buscándolo y buscándolo, loco, y nunca lo encontré. Pero no, no, no. Ah, ya. Se perdieron esas joyas. Se perdieron. Y eran joyitas, loco. Eran demasiado buenas, loco. ¿De qué se trataban, loco? Igual, loco. Vulgaridades. Mira, loco, vos decís que Sopre no es introvertido, pero... En el colegio, ¿cómo eras vos, loco? Ah, la, loco. Mira, es que, loco, en todos los colegios terminaba corrido. ¿Qué hacía, jovido? Muchos... Y las jodereras del colegio, man. Sí, muchas jodereras. O sea, yo era el típico mae, o sea, que llegaba al colegio, ay... A rebanar. A rebanar. A rebanar, así, ganando la risa conmigo. Entonces, los maes... ¿No te acordás puntualmente cuál fue lo... Alguna... La punta que... Brutalidad que hiciste en el colegio? Que se pueda contar, ¿verdad? Pues... Eso no se puede contar en la cámara, hermano. Ajá. Muy chiva, muy chiva. Algo en una quermés fue... Este fue el más de la quermés, loco. Vos fuiste, loco. Con un chorizo y una más... No, vos has escuchado el mito de la quermés. De una más que se metió un chorizo y se le quedó ahí. Y fue al hospital. No. A la puta, no, hijo. Ah, tal vez no. Es que hay un mito urbano, loco. Ajá. Que en una quermés, una chavala, se metió un chorizo... Y se le quedó adentro. Tuvo que ir al hospital para que se lo sacaran. Pero ese es un mito urbano que está en todos los colegios. En una quermés, ya. Entonces, esa es una historia que siempre cuentan. ¿Cuándo te creaste TikTok, loco? Porque TikTok antes era como medio... Básicamente, los lip-sync, los bailes y esa verga. Nosotros, una vez dijimos... No, nosotros no tenemos TikTok porque tenemos dignidad. Y después estamos en TikTok bailando, digo, porque TikTok va a verga. Entonces, la gente te empezó a conocer, pues, por TikTok. Sí. ¿Cuándo empezaste? ¿Fue para la pandemia? ¿Fue antes? No. ¿O cómo fue? Exactamente en la mera pandemia, loco. O sea, lo típico. Estaba en la cuarentena, aburridito. Entonces, ah, me voy a hacer un TikTokito. Un TikTok. Entonces, me dice ahí un TikTok. ¿Cuál fue? ¿No te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. ¿Cuál fue? Es que yo tenía una cuenta anterior. O sea, esta que me la borraron, de hecho. Ajá. Y el TikTok era como que mis tenis para hacer ejercicio. Mis tenis para salir a correr. Y eran una chinela roll, termos. ¿Y pegó ese video o no? No, o sea, ¿pegó? Lo compartí en Facebook también. Ahí pegó en Facebook, pues, por mi amigo. Entonces, ah, solo verga. Y ya. El primer video que vi, loco, porque este más te conocía antes que yo. El primer video que vi fue el primer TikTok que vi, loco, es que estabas bailando con un borrachito. O con un huel de peda, creo. Con un huel de peda. Con un huel de peda. Tu celular y tu corazón tienen ping. Él es un actor pagado, ¿verdad? Porque miró a la cámara. ¿O cómo fue? Sí, obviamente. Un actor pagado. Oye, oye, priggy. Hey, ma. Mundo y torte. Te voy a dar 10 barras. Te voy a pagar con pega. Bailado bien, el madre. No, no. Y de hecho, así le dije. Oye, oye, quería hacer un video, loco. Que te voy a dar 10 barras. Te voy a dar 10 barras. Lo alivianaste. Lo aliviané. Es que el madre, ellos estaban en la buca, loco, pelando mi bucito. Normal. Y de pronto, pues yo miré que lo pusieron a barrer al madre. Y decía, ay, lo ponen a barrer. Y seguro solo 10 pesos le van a dar. Sí. Y además las ondas. Yo también le voy a dar 10 pesos. No voy a barrer, va a ser un TikTok. Mejor todavía. Se va a divertir el madre. De hecho, y el madre se estaba quedando en la risa. O sea, mientras bailábamos. Y ahí entonces, y ahí le dije. Eh, fric, hagámonos un TikTok ahí. Te voy a dar de parito. Un TikTokito. Sí. Bueno, le dijiste, vamos a hacer un TikTok. Así le dijiste. O le dijiste, ¿qué es esa mierda el TikTok del maestro? No, le dije, oye, fric, hagámonos un video corto. Te voy a dar 10 gordos ahí. Te miro ahí que estás barriendo. Entonces, mejor un TikTok. Y otra cosa que también te ha caracterizado es el típico amigo que, como el que se ofende, o los típicos rebanes de la mamá. Una cosa que siempre nos preguntan a León y a mí es, ¿de dónde sacas las ideas de los videos? Y nosotros tenemos nuestra respuesta de cajón. Así que te la tengo que hacer a vos. ¿Vos de dónde sacas las ideas de los videos? ¿En realidad has tenido amigos así, luego, que se malean? ¿O cómo lo sacas el video? Amigos, conocidos más que todo. Conocidos. Sí. Entonces, pues, el de, oye, man, no me des broma, que yo no te des broma. Ese es bien famoso, sí. Ese, yo sé que a más de alguien le ha pasado, obviamente, pero si por eso es famoso, o sea. No me da loco, que yo no soy loco. Sí, mano. Ese me pasó loco, exactamente ahí loco, en el bar 2K3. O sea, la hicimos. Un saludo a los brothers del 2K3. Lo que 3. Patrocinenos hoyos, pónganos aquí una lead, una chita, una chita. Entonces, en el 2K3 hubo una situación tipo así. Sí, ahí, ahí dos peritos de 2K3. Entonces, un brother que se llama Fernando. Un saludo para Fernando. Fernando, saludo. ¿Es el que se pone malo o es un brother? No, no, es el que le dijeron. A mí no me, a mí no me, broma que yo no te conozco. ¿Vos fuiste testigo de eso? Sí, yo fui testigo. Y al día siguiente hice el video. A ver, pues, dejemos que interrumpir. Contá cómo fue la onda. Entonces, o sea, entonces le dice el maje, Fernando, el maje. ¡Oh, Dios, hijo de puta! Entonces, el maje tenía como dos cuadras, loco. El maje que se había, que estaba adelante. Y el maje se regresa, loco. Oye, mira, loco, a mí no me digas, hijo de puta, que me hablo de ninguna puta. Y aquel, hijo de puta, no, nos echamos la risa, hijo. Y, loco, el punchline de que, cuidado, no quiero. Que vayamos a los golpes. Esa es la punchline. Pero el maje, no. Sí, el maje, el maje. Es creatividad tuya. No, el maje, de hecho, igualito. O sea, como lo digo en la video, igualito. El maje, oye, mira, loco. El maje se le estaba cuadreando y todo. Que lo iba a turquear, ¿no? Y el maje se puso malo porque le dijeron, hijo de puta. Hijo de puta. Y nosotros, aquí en Nicaragua, le decimos hijo de puta. A los brothers. ¿Qué onda, hijo de puta? ¿Qué pasó, hijo de puta? Mira, aquel hijo de puta no le es buena onda, ya. Pero si ya le decís. A ver, hijo de puta. Ya es otro tono. Con acento en la P. Con acento en la P. Es que depende el tono. O sea, depende el tono. Cuando te conocí, loco, vos sabes que en TikTok, vos estás como cárcamo. No sale Francisco. Entonces, este maje será familiar del maje de la Cámara Matizona. Deber cárcamo, loco. Le vamos a preguntar, loco. ¿Qué onda? Sí. Es mi tío, es mi tío. ¿Es tu tío? Sí, bueno. Ah, con razón, sos Matizón. Oye. ¿Cuántas veces le han dicho lo mismo, verdad? A cada rato. O sea, siempre que digo, oye, yo soy sobrino del maje de la Cámara Matizona. Ah, por eso sale Matizón. Sí, un chiste. Yo le iba a preguntar eso. Bueno, no le iba a preguntar eso porque hay bastantes cárcamos en Nicaragua. ¿O no? De hecho, yo casi no conozco. Ajá. Yo tampoco. Entonces, no, no le voy a preguntar eso porque a nosotros nos pasa que la gente asume que Bayard Duarte es familiar de nosotros. Sí, loco. Y no, 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 no. No era. No, 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 no. Negra, negra, negra. Y hubiéramos más billetes. Son unos palmados de mierda. ¿Que ni un Esmirno le podía comprar a la chavala? No. ¿Cómo voy a ser familiar de Bayard Duarte si ni un Esmirno le podía invitar a la maje? Ah, y también hizo este maje un TikTok de la chica Esmirno. De la chica personalizado. ¡La cámara te sona! ¿De qué acordaste del regotón político o estabas, baby? El chacuatón político. No. No. Ah, pues no, no lo viste. El reggaetón político. No lo vi. No lo vi, lo apretaba chatel. La cuestión es que el regotón político era tu ánima. Ya no se puede hacer eso aquí. Ya no se puede hacer. ¿Cuál era el qué? Clase loquera. Clase joder. El reggaetón político. Que vivan los cochones. Así es. Que vivan los piruques. Y que vivan las putas. Y que vivan las... Eso es maje. Este... Como mi papa. Es brother de Don Ever. Don Ever Cárcamo. Ajá. Nosotros... Cuando estaba de moda el reggaetón político, maje. Eran el boom. Eran los bastuanes en Nicaragua. Y nosotros vivimos cumplir como... ¿Cuántos años? Trece. Doce. No, no, no. Menos, creo. Doce, por ahí. Once. Doce, por ahí. La cuestión es que llegaron a nuestro cumpleaños. A hacer el show, lo vi, maje. El reggaetón político, maje. Entonces ponen... Pero lo más de eso lo estaban haciendo la... La fonomímica. ¿Por qué? Ajá. Y uno está... Uno es el que hace la voz de todo. Entonces están haciendo la fonomímica. Entonces viene la parte de... Éramos unos niños de 10, 11 años, ¿ya? Ajá. Entonces... Que vivan los perugas. Que vivan las perugas. Y cuando iba a decir que vivan las putas, le quitaron el volumen, ya. Pero todos los chatev... ¡Y que vivan las putas! Sí, loco. Éramos fan. Y lo que te iba a preguntar también, loco, es... De... Que tener un humor... Como bastante ácido, fuerte, loco. No ha habido a alguien que se haya ofendido. Seguramente, loco. Uf, pero... No sé, alguna experiencia tuya. Comentarios, ¿ok? ¿Qué te dice la gente? Pues claro, o sea... A como... Tengo seguidores. También tengo gente que... Que no me sigue, pues... Hate. Que me tiran hate, pues... Entonces es normal. ¿Qué te dicen? Chaligo puta, vulgar. Sí. Ok. Tapas de... De manjol. O sea, sí, o sea... Y ahí, pues... Ya. A toda esa gente, loco, pues... No hay falla. Que coman mierda. Que coman mierda. Mira, loco. ¿Y cómo son esos eventos de TikTok, man? Son tu... Ah, si vos fuiste un... Fui a un evento de TikTok. Fui a un evento de TikTok. O sea, del... Que hizo el gobierno. Ajá. Y es normal. Lo de Vecto TikTok famoso. Que hemos hablado también acá. Sí, sí, sí. Ajá. Y ahí, pues, me fui a dar mi vuelta, loco. Y, pues... Pero, ¿por qué? ¿Alguien te invitó? ¿Qué onda? Sí, me invitó. Te llegó tu carta. Querido Cárcamo... Cero dos. Lo invitamos al evento TikTok. ¿Así te llegó? Nel, Nel. Me... Lo miré, o sea, en las distintas redes sociales ahí. Ajá. Entonces, dije... Ah, me voy a ir a dar mi vuelta. Y un amigo me había dicho, voy a acompañarme ahí. Para que vayamos. ¿Qué es TikToker? ¿Qué es TikToker, el maje? O hace TikTok. Hace TikTok. Hace TikTok. Ajá. Y... Y, pues, me invitó. Fuimos. Y, pues, normal. Lo que ahí me encontré a JR. ¿Y qué pasó con JR? Porque vos... Medio la has rebanada, ¿no? En algunos videos. O JR, el maje, pues... Me quedó viendo. Así, el maje. O sea, como que... Te voy a torquear, Iván. No, el maje es que me quedó viendo, pero... Y ahí... ¿No te dijo nada? No. De hecho, me tomé una foto con el maje. O sea... ¿En serio? No sé si ahí se puede poner la foto. Ahí te la voy a pasar. Sí, dale, dale, dale. Ponela. Ahí la voy a pasar. Tomé la foto. No habrá pensado. Este... ¿Usted quiere una foto para sacar un TikTok volándome verga? ¿Será que yo habrá pensado eso? Sí, güey. Pero la buena onda es que aceptó la foto. Si yo fuera él, yo no la aceptaría. ¿Ese hijo de puta me va a doblar verga? No, es que mira, había una gran fila para tomarse fotos con el maje. Ajá. Entonces, yo me di la vuelta así. Ni verga, yo soy VIP. Sí. Y corté, o sea, hice... Corté la cola y me metí ahí a la cara de barra. Y no había gente reclamando como en el banco. Oye, ay, se metió ese hijo de puta. Yo quiero mi foto. No, no, espérate. Yo quiero mi foto con JR. JR. Es que acá vemos el orden en los pasajes. Por favor, por favor. Es VIP, es VIP. Y uno que fue bien polémico, loco, fue el TikTok del chocolatito. Porque por eso yo me cagué de la risa. Todavía está ese. Ahí está, ahí está ese. Ahí está. No te lo han bajado. No me lo han bajado todavía. ¿Por qué no? ¿Cuál es el loco? No dije la palabra. ¿Cómo que igual le digo, puta? No dije la palabra turca. Por eso no me lo bajaron. Turca, 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 turca. Entonces, el TikTok del chocolatito. Eh, vos sabes que hay uno donde hay una trend que haces un movimiento y después corta a un actor de una película famosa haciendo el mismo movimiento. Claro, claro. Hace la transición. Entonces, estoy contando el TikTok de él. Sí, sí, sí. Entonces, dice, cuando mi esposa, mi novia, no me... Tiene el arroz... ¿Cómo es que decís? Mira, cuando mis años no tienen la comida hecha. Y pues se lleva a la casa, entonces el chocolatito que cuadreando. Y dije, no, es que este madre hace. Y cae la transición en el chocolatito entrenando. Ya. Humor, humor ácido, humor negro. Es humor negro. Es humor negro. Y me funaron, me funaron. Sí, ahí una feminista que es tiktoker habló de vos, ¿verdad? Sí, no, ahí me la topo en la boca. Sí. Sí, en serio. No le pediste fotos también. No, pero... Yo miré, yo miré ese encuentro. Esa polémica. Sí. Pero, pero... ¿Qué onda? La imagen, en la vida real no te piso... No, y la mire, pues, normal. No le voy a decir... No te la voy a decir... Oye, mira. No me hagas ese tipo de broma que... Vamos a llegar a los golpes y ya sale el chocolatito. Oye, no seas mierda. Entonces, sí. ¿No has tenido conflicto así con algún influencer o otro tiktoker? Pues sí, con ella. O sea, que me ha hecho dos videos... Sí. O criticando. Criticando, pues, dando su punto de vista. Cada quien da su punto de vista. Claro, claro. Entonces, normal. La chavala da su punto de vista. Si no le pareció... De hecho, recuerdo que ella dice... Él tiene su gracia, algo así. Sí. Él tiene su talento. Pero, eso sí no es gracioso. Pero, la verdad, es relativo. Porque, para lo que ella no es gracioso, a mí me parece gracioso. Exacto. Entonces, una pregunta así, bien introspectiva. ¿Vos crees que el humor debe tener límite? ¿Sí o no? Depende, loco. Si me amenaza la guardia que me va a palmar, sí. Sí. No, pero eso no es humor. Sí, sí. Si entra la amenaza, si entra la violencia... Pero, hablando de humor, ¿vos crees que tiene que haber alguna raya, algún límite? Mmm... Pues, ya es, loco. Yo soy del pensamiento, loco, que... Pues, ya es, cada quien sube lo que quiere, loco. Ya, simplemente. Yo opino... ¿Vos qué opinas? Yo opino... ¿Qué? No, no tiene límite. Bueno, si no... Bueno, es que es subjetivo todo, loco. Si a alguien le da risa, loco... Es comedia. Sí. Pero, tampoco hay que pasarse de... Es que es algo delicado, loco. También, loco... Mire, cuando estaba imitando a los tiktokers... Que imitaste a la Wendy, creo. Sí. Imitaste a la Juan Pablo. Chupa que chupa. Chupa que chupa. Mi éxito mundial. Sí. De hecho, la semana pasada... Estuvo la Juan Pablo aquí. Y la Juan Pablo no se ofendió. Más bien, le gustó tu video. Le gustó tu video. Sí. Un saludo para la Juan Pablo. Sí. Saludo. Chiva, ya me han amenazado varias veces ahí. Entonces, como que... Me pone un poco... Un poco chiva, vos sabes. Sí. Pero nunca llega... O sea... Una interacción en la vida real. Que sea agresiva, ¿no has tenido? Hasta el momento, no, loco. Pero sí me ha pasado... Más lo positivo. O sea, es que me... Como que me dicen... Me cuadro en tus videos. Les secuevo. ¿Recordás la primera vez que te pidieron fotos? Sí, loco. Siempre pregunto eso porque yo siempre lo recuerdo. Sí, loco. Ajá. Entonces, ¿cómo fue? Mira, loco. Yo iba normalito en las rutas 119. Ajá. Y me encuentro un maje. Oye, loco. Vos sos el maje que hace TikTok, ¿verdad? El maje que dice este... Que está triste la princesa. ¿Qué tendrá la princesa? Porque uno ha enviado... Sí, sí, sí. Entonces... Ah, sí, yo soy. Y nos tomamos la foto, loco, con el maje. Bueno, en un bus. Ajá. ¿Y cómo se... ¿Qué sentiste, vos? Soy famoso. Medio cosquilla, medio mariposa en el estómago. En serio. Sí, loco. Ah, la puta, loco. Qué pena. Qué pena. Sí, porque andaba medio asoleado. Entonces... Ajá. Sí, loco. Y cuando te agarran... Hecho turca. Hecho verga, hecho verga. Hasta el bicho. Hasta el bicho. Loco. Yo no sé por qué la gente sube ese tipo de fotos, maje. Tal vez he estado en una discoteca, ya. Y una foto. El brother, sudado, hijo, puta. Con el pelo así, hijo, puta. Con un turcazo en la cara. Y él se... Afuera del barril se turquió con alguien, hijo, puta. Oye, loco. Yo también he hecho turca. La foto es por la verga, hijo, puta. Y yo la miro. Y la suben y la suben y te etiquetan, hijo, puta. Y ni en historia. En Facebook, ya. Para que quede ahí el... Para la portería. Ahí le dieran la oportunidad de tomarte una foto con... Oye, ya. Ustedes... Ah, bueno, sí, cierto. ¿Cómo fue la primera vez que les pidieron una foto? Fue loco en Plaza Inter. Sí, en Plaza Inter. Estamos esperando una película. Vamos a ir a ver una película con mi mamá. De hecho, ya nos habían pedido fotos antes de que... No, no, sí. Como, no, pero por los videos, ¿no? Ustedes son los gemelos que aparecieron en Margarita, te voy a contar. Y nos pidieron fotos. Sí. Autógrafo, ¿no? Autógrafo. Ustedes aparecieron en Margarita, te voy a contar, loco. Sí, sí, sí. Antes de que fueran youtubers. Sí. ¿Y por qué? Es que León bailaba con Michael Jackson. Era un concurso de Michael Jackson. ¿Lo ganaste? Sí, lo gané. Al ver si que te dieron. Un sistema Sound Round. Y Margarita. No, pero... Sí, es que... Un equipo de sonido. Es que este maje, pues... Seguramente han visto el TikTok que le hace como Michael Jackson. Sí, le hace huevo, de hecho. Y de hecho, él practicaba todos los días, el man. Antes le hacía más huevo porque era flaco. Sí, ahora sos... Vos sos el que hace las batallas de danzales, entonces. Sí, yo soy batalla... Yo soy danzalero, ma. Yo soy danzalero, ma. Cuidado, pues hay unas batallitas danzales. Danzalitos, danzalitos. ¿Qué nota? ¿Qué nota? Sí, pero en Estelí casi te linchan. Sí, loco. Es que cuando inicié, ma, en los concursos de Michael Jackson, ma, yo ganaba todo, loco. Ah, la puta. Era otro mate. Era otro mate. Pero fue Estelí, loco, a... Eran 300 dólares. A participar, 300 dolaritos, ma. 300 dólares. Y antes... Sí, loco. Antes eran como mil dólares. Sí, no. Entonces me fui a Estelí, loco. Y yo le... Él era el único de Managua. Todos los demás eran de Estelí. Entonces cuando gané, loco, casi me linchan, loco. Sí, me tiraron comida y nada, hombre. Sí, igual. Y yo en la turquía con mis 300 dólares. Sí, loco. Sí, sí. Fue peyugo, sí. Fue peyugo, ma. Sí, sí. Un saludo para la gente de Estelí. Entonces, ¿vos has tenido solo experiencias, Tuani, pues? Pues, hasta el momento... Con los fans. Carcamitos. Ah, sí, sí, sí. Los carcamitos. Turquidito 02. Turquidito 02. Así se puso el ma. Y queremos recordarle, loco, que se suscriban a nuestro canal, loco. Suscríbanse al canal Mastwani de todo YouTube. Loco, ya todos tienen placa, menos nosotros, loco. Estamos cuadreando. Vamos a ver que este año lleguen a los 100 mil, loco. Loco, decíle, loco. Van a llegar los golpes si no se suscriben, loco. Ya, loco. Vamos a llegar a los golpes, ¿no? No, es que no le digan a ese tipo de broma. Los gemelos, loco. Suscríbanse, loco. Y también quiero darle, gracias a nuestros patrocinadores, manahuaclothing.com, loco. Ahí estamos poniendo varios hoodies, ahí también hay gorras. Si usted vive en los Estados Unidos y quiere tener nostalgia en Managua, Nicaragua, diseños ahí bonitos, vayan a la página, también está en su Instagram. Así es, manahuaclothing.com, ropa de calidad premium. De Nicaragua premium. ¿Vos sos Nicaragua premium, loco? No me considero Nicaragua premium. Vos vivís en la colina, loco, sos premium. Nosotros somos de barrilete. De barrio Monseñor Lecano, man. Vos tenés tu termo, ¿verdad? Ahí tenés tu termo, man. Ahí ando mi Yeti, mi Babe. Loco. Sos premium, joder. Hombre, mentira, ¿qué va a ser? Y si ando cinco pesos completos los de la rutia, pues... Entonces, ¿a vos también te han tocado tipo Chica Smirnoff, o no? Me han tocado, loco, cada rato me tocan las chicas de Smirnoff. Ah, la verdad. Loco, y a veces no se te acercan. Ay, cárcamo el de TikTok, culiemos. Claro, no. O hagamos un TikTok. Eso sí, eso sí. Es como que más... Ajá. Más tuanido, o sea, entonces me piden, oye, hagamos un TikTok. O sea, y yo también... ¿Y después culiemos? Bueno, ojalá, ojalá. No, hombre, ¿qué va a ser? Solo me dicen, oye, hagamos un TikTok ahí. Y yo tal vez, normal, estoy con mis brothers, vos sabes. Y hagamos un TikTok y yo... ¿De qué? Ah, eso te iba a decir, ¿tenés alguna idea? No, y ahí vos sos de la idea. ¿Quieren que hagamos un TikTok? No, quieren que vos des la idea. Y es que le diría, no, pero ella quiere salir en el TikTok tuyo. Si querés, te hago un TikTok y te edito todo y no, 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 no. Sí, te monto la cuenta. Oye, hagamos un TikTok, madre. Oye. ¿De qué? ¿De qué? Vos sos el creativo, madre. ¿Vos sos el TikToker, madre? Pues una batalla en sal. Una batalla en sal. Y mira, loco, no te he dado por hacerte un canal en YouTube. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ah, lo tenés. Tengo un canal en YouTube, pero... Y que subí los mismos TikTok. Sí, solo resubo los TikToks. Realmente, en un video yo dije, luego, que iba a subir otro tipo de contenido en YouTube. Pero, sinceramente, loco, me voy a dedicar más en lleno a TikTok. TikTok. Eso es lo que te está pegando, madre. Claro. Y si vos decís dedicar, entonces... Ah, vos has tenido patrocinado. O eso de pedido ya fue patrocinado, ¿verdad? Realmente no, loco. ¡No! O sea, me... O sea, simplemente me salió la notificación. ¡Cobrale! Le voy a cobrar, ¿no? Así... Loco, fue una... O sea, fue una publicidad para eso, madre. De hecho, loco. Y tú no te escribieron los de pedido ya. O todavía no se han metido. No, pero yo lo miré y... ¿Será publicidad pagada? No, loco. O sea, es que me llegó un cupón, loco. Así, una notificación. Que me gané como 160, me parece. 120, bueno. Y me gané... Y andaba con hambre. Me acaban de sacar las muelas por los frenillos. Entonces, andaba con hambre. Y ahí, entonces, voy a pedir un pollito, digo yo. Estoy mareado. Hombre, loco. Te lo juro que yo pensaba que era... Que era publicidad. Y tú... No, joder, loco. Pero fue buena, la... No sé si has visto que esas madres meten publicidad en Facebook, en Instagram... Sí, en Instagram, en Decae. Y ellos están agarrando influencers. Y agarraron a este influencer que es limpio y no dice mala palabra. Pedido ya. Pida su mierda ya, digo en la gran puta. Pida su mierda. Oye, no, no están patrocinando. No, hombre. O sea, le pones un pip cuando decís pedido ya. Ah, bueno. Pero la gente ya va a saber que... De quién estamos hablando. Porque esa es la nueva competencia de Hugo, de todo eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y yo los de Jumper ya no... Se retiraron. En serio. Yo miré un día a este motociclista de Jumper, sí. Tal vez le quedó la... Tal vez le quedó la moto. Tal vez le quedó la moto, ¿vos sabés qué? Que el traje, hombre. Ajá. Hasta los de Hugo andan asaltando, hombre. Sí, mire un video donde él se lo pasaba arrebatando. Sí, como tres videos he visto. Ah, espérate. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que sale un... Ah, que hasta los de Hugo andan asaltando, hombre. Ah, a los de Hugo lo asaltan. No, hombre. Ah, el de Hugo anda asaltando. El de Hugo anda asaltando. ¿Eso lo verga? Sí, madre. No. Y ahí tal vez no le da el billete con lo que le pagan, ¿vos sabés, hermano? Le pasaba dando ray. Sí. Claro, no había visto esos videos. O si no, se meten a los restaurantes y uno ve, puta, con Hilux. ¿No he visto eso? No, no, no. Sí, loco. Están comiendo, loco. Tienen una cartera ahí en el asiento. Viene un hijo, puta. ¿What? Y se meten una Hilux. Como cinco videos he visto. Ahí puedes tener cuidado, chicos. Está la delincuencia. Sí, hombre. Sí, loco. Está horrible. Oye, mira, loco. Y vos no has tenido alguna inspiración en TikTok, YouTube, que vos decís, oye, yo quiero hacer un video así o una inspiración en TikTok. Mmm, pues, obviamente, loco, sin coche nada ni nada, sin, sin tardes, o sea, obviamente que ustedes, o sea, todos nicaragüenses que hacen, tal vez, videos, oye, su madre, le hacen huevo, entonces, toma, loco. Bueno, gracias, loco, gracias, gracias, hermano. Pues, yey, normal, loco. Echate, el uno comienza viendo sus videos. Sí. Lo que yo comencé viendo, loco, decís en YouTube, YouTubers, whatever tomorrow. Whatever, abuevo, 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 abuevo. Whatever tomorrow. Hola, soy Germán. Y ustedes, loco. O sea, literal, pues, yo seré a los tres, que es el único que miraba. En serio. A la pucha, chica. Sí, eso era, ese era el formato que nosotros manejábamos, como el de whatever y el de... Sí, el de... Y el de Hola, soy Germán, que hoy vamos a hablar de los tipos de amigos. Ah, abuevo. Está el amigo... El coyote. El coyote, el coyote. Vos ha sacado varias cosas del coyote. Sí, loco. El que siempre te pide. El más que te coyotea, ay, vamos. El más que no te puede ver comiendo algo, porque ahí va, loco. Ese más, caca miro, caca quiero. Loco, ¿y cuáles son los TikToks, el tipo de TikTok que te gusta grabar más, loco? Mira, el que más me gusta, loco, sinceramente, es el de no me de broma, no me de broma. Igual. ¿Por qué te gusta a vos o porque es el que más le gusta a la gente? El que, loco, es que cuando yo lo hablo, loco, te lo juro que después me pongo a reír y... Y con el filtro. Y todo de forma. Bueno, me de broma. Sí, boi. Es el que más... El que más me... No, uno de los que más me gusta, o sea, los que más me gusta son ese. El más que habla como doblaje latino, o sea, oye, amigo, ¿me das de tu emparedado? El que ve mucho Discovery Kids. ¿Cómo le va a Discovery Kids? Ese mismo, entonces, ese. Oye, viejo, ¿me das de tu emparedado de mermelada? Pausa, pausa. Voy a hacer esta pausa en mi casa. ¿Loco, vos viste Discovery Kids? Sí, loco. Es imposible. ¿O sí? ¿Por qué, loco? Discovery Kids no pregues a... No, Discovery Kids, sí. Sí, ¿verdad? Sí, existía. El que dejó de existir fue Fox Kids. Fox Kids también lo mirabas, loco. Los Power Rangers, loco, los Fuerzas Salvajes, yo me los tiraba ahí. Es que salen memes de que sale el logo de Yetix. Solo los old saben de esto. Y era Fox Kids antes de Yetix. Sí, 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 sí. Entonces, ¿son esos los que te gustan? Y los más likeados, ¿cuáles son? El que más agarra like, loco, es un trend, loco, como que... Entraba la Policía Nacional y sale un más ahí. Sale engordándose, le digo, puta. Hasta el último aparece que tiene a cabeza de chancho, le digo, puta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, es un trend, loco, que es un filtro. Ajá. Ajá, ajá. Que como que la cara del maje, loco, se va engordando, así, paulatinamente. Ah, ya, 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 ya. Pero, ¿qué era el cópico? ¿Qué decías? Eh... Entraba la Policía Nacional. Ajá, ya. El puro gordo. Sí, mon. La Policía... Es broma, es broma. Es broma. No pegan esta barra. Aparte de nadie, en la 5. Jala, la puta. No, y pues, este... Sí, ey. Cuando entras a la Policía, o cuando te metes a jugar el béisbol, o cuando sos político. No, pero mentira. Mentira. FBI, no. 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 Mira, loco. Y a vos te gusta andar en Bacanal, sos de bichos, sos de guaros. Mira, loco. Perrean tiqui-tiqui con la Ana Marcelo. Tiqui-tiqui. Tiqui-tiqui. Perreo intenso. Perreo intenso. Sí, loco. Mira, yo soy una persona tranquila, loco. Pero si me invitan... Sobre. Sobre. Coyote. Cuatro coyoteos ricos. Loco, una historia que me estaba contando. Que es más de 30 cajillas de bichas, loco. Es el TikTok. Es el TikTok que más ha pegado últimamente, digo yo. Bueno, es el que más me da... El que me caga de la risa, loco. El más... El bro de tapudo. Ah, bueno. Ese es el de la cajilla de bichas. Ese te dio risa. Sí, sí, sí. El que salía de la Ana Marcelo. Ah, bueno. No, jodas, loco. Me pasó un bro de loco que se iba a poder hablar de las tapas, loco. El más... Se contaba una chocos aventuras. Era tipo así entonces, ¿no? Era ni más ni menos. Hasta más, ¿no? El más así que se agraba todo. No. Sí. Legal, legal. Es que creo que todos conocemos a alguien así. Que es Farandala, ¿no? Que yo... Que yo conozco a la no sé quién. Que no sé qué. Me pasó el pack. Así es. ¿Qué más? Y no... ¿Vos no has hecho tantas colaboraciones con otros tiktokers o creadores de contenido? Pues realmente no, loco. Solo con el borrachito, güey. El borrachito. Ese más es... Solo con ese influente. Pana. Solo con él, loco. Ya. Pero te han dicho, oye, colaborar con tal. Sí, loco. Con él ya tú sabes, más que todo. Con él ya tú sabes. Me dicen... Vamos a colaborar con él ya tú sabes. ¿Quién sabe? Porque los dos son... Eso te va a decirnos. Nos parecemos en el humor, ¿cómo sabes? Puede ser, puede ser. Con él ya tú sabes. Un saludo para Abdel. Y ahí, Abdel. Un saludo ya tú sabes. Un saludo para... Hace video y ahí. ¿Abdel se llama? Sí, Abdel. Abdel. Un saludo para Abdel. Un saludo para Abdel. Ponete vivo con TikTok, mae. Este es más el rail del TikTok. Te estás lenteando, tío. Sí, loco. Y vos ahorita estás haciendo un concurso de TikTok, hermano. Ah, sí, loco. El Plaza Natura. Es que nosotros patrocinamos uno de Plaza Natura. ¿Vos lo viste, no? Yo lo vi, loco, pero... Yo dijiste, ¿cómo? ¿Cómo? 150 lapas. Ah, mis seguidores me van a hacer la carpa. Sí, pero te tardaste... Te estás tardando mucho. Mira, oye... Hoy es... Hoy es cuatro. Hoy es cuatro. Me quedan tres días, dos días. Para que agarre visita, mae. Sí. Y mire, cuando vean este video, loco... Ya van a ver anunciado el ganador. Ya van a anunciar a Cárcamo de ganador. Ya vas a estar ahí en la laguna, mae. Pero este, mae, ¿cómo se llama? José. En TikTok. Un mae que se llama José HD. Saludos, José. Ajá. Ahí lo miré al mae, loco. El mae es... Espérate. Tiene bastante seguidores, él. ¿Lo miraste en TikTok o lo miraste en Plaza Natura? Lo miré en Plaza Natura. Haciendo ese TikTok. Parece que todo el mundo fue a Plaza Natura a grabar. Ayer. El mismo día. Sí. ¿Ayer? Ayer. ¿No fuiste hoy? No, ayer fue, loco. Ayer fue. Sí, y no le... Y no se saludaron. Oye, vos sos tiktoker o yo también. No, ya lo conocí a él. No, no lo saludé. Honestamente no lo saludé porque andaba rápido. Y como andaba en busito, como todo más de 20. Entonces, me tenía que jalar a las seis, breve. Porque es la última ruta para su saber. Pero ya habías hablado con él, brevemente. Sí. O no. La pineamos, de hecho. En serio. Oye, oye. O sea, no tapineamos la misma ahí, pero estuvimos en... Estaban en un bar. Vos tapineabas aquí y él tapineaba aquí. Entonces tapineaba. Tapineaba. No, es que, o sea, después del evento de tiktoker que te conté. Ajá, ajá. No, pues yo me fui con un grupito de más ahí que me invitaron. Ya no sabes, pues. Envallado. Envallado.com. Y, o sea, me fui con los más locos y... Y ahí, pues, ahí llegó el más ahí. Y estuvimos ahí, loco, ahí. Pero se pre... O sea, intercambiaron palabras o... Hicieron algún tiktok. No, lo saludé. Antes de en el... Iba a ir a ir en el bar. No, en el evento sí lo saludé. Le dije, bueno, no sé. Loco, te la cago a vos, le digo. Salud, como Riqui Tixi y Jotar. Sí. Posi, posiste eso en un tiktok. Sí, es un chiste tuyo. Se lo voy a cagar, dice. Ahí está Jotar, Riqui Tixi. Se lo voy a cagar. Son mierda, loco. O Riqui Tixi, yo no lo dije. Fue él. Fui yo, loco. Ahí te culpame. Sí. Buanerje. Fíjate que al José, yo lo vi un día. Ajá. En el 2 que 3. Entonces, yo lo vi y él sabía que yo lo conocía. Y yo sé que él me conocía. Entonces, fue como que me... No, 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 en un... Ah, sí. Sí, pero eso fue hace poco. Pero hace rato yo lo vi en el maje. Y yo creo que... Se me ha de tiktok. Y él me dijo, se me ha de youtuber. ¿Qué onda? Ya me imagino. Si vos no lo has visto. No, no lo he visto. No. Sí, pero un saludo, loco. Un saludo, loco. Salió el maje. Y fue como incómodo, loco. Sin decir mi verga. O sea, solo se dieron la RAM y no... Sí, sí, sí. Y después un brother mío. Uy, ese maje tiktoker. Sí, yo sé. Entonces, loco, éxito y suerte en el concurso, maje. Ojalá, loco. No lo he subido. Me estoy lentando y ya lo daría de subir. ¿Y por qué, loco? ¿Alguien te grabó? ¿Por qué no lo tenés en celular? O algo... Algo de una fotografía. Estabas diciendo. Ah, sí, loco. Llegó un pana mío, loco, que se llama Axel. Para que lo contraten al brother ahí vivo ahí. Entonces, Axel... ¿Qué? ¿Fotógrafo, maje? ¿Fotógrafo, maje? Y le decía. Oh, ¿para qué? Y el maje me va... Me hizo una sesión ahí. Ajá. Y... Entonces, ahí aproveché. Hice un tiktok ahí con el maje. Y, pues... Todavía no me lo ha pasado. Lo estoy esperando, el maje. Como, güemayo. Loco, Axel, apúrate, maje. No, maje. Ya te hubiera molado la una. Sí, loco. Y vas a ir con él. Para una sesión de fotos íntimas ahí. No, porque el premio era... Unos dólares y una noche. Para una pareja en el Hotel Paradiso. Entonces, compartir el premio. Oye, maná, güey. Sí, van a... ¿Vas a pasar la noche con él? No, pues claro. Sí, sí. Si uno gana, pues... Se reparte el venado entre todos. Sí, es verdad. Ah, está bueno. Buena onda. No vas a decir... No, ni ver que eso es mi cuenta de tiktok. No, no agarras nada. Debo que alguien te orine. Ya te agarraron... Ya han agarrado patrocinadores. Más o menos. Aparte de pedido ya. Aparte de pedido ya, más o menos. Ahí vi... Ajá. Una tienda de accesorios para todo Nicaragua. Ajá. Cool. Ahí... Ahí, pues eso, madre. Me dijeron que le hacían un parte de videos. Y pues no hay falta de los sobres que se lo hacían. Y te están insultando algodón. Sí, y ahí. Está bueno, está bueno, loco. Y... Ellos son los primeros que te han contactado para hacer patrocines. Sí, loco. Ajá. Sí, y de hecho otra gente, pero... Como que me da miedo, o sea, como contestarle. Porque yo le huyo a las responsabilidades, entonces. Ajá, mierda, loco. El dinero, el dinero. Vos estás diciendo, me quiero dedicar más a tiktok. Dedicarte a tiktok es también sacar provecho. El billete. Ya. Pues sí, a mí no me pagan, por ejemplo, por tiktok. Entonces, como que... Claro que no, pero te pagan haciendo promociones, ya. Entonces, no tengas miedo. ¿Cómo vas a tener miedo, este, contestar, jodido? No, o sea, pero es que... No sé, loco. Fíjate que te entiendo, fíjate. A veces salen algunos, miren que... Y ya está, nos da pena. Es que a veces, mandar el correo, mandar la onda, el medio aquí, y después no... No te contestan, loco. Pero nada, loco. Y ahí, miren... Mira, es... Tienes que ganar el billete, jodido. Hay otra, otra... Es que varios, varios gente, loco. Varios fotógrafos también me habían dicho. Aparte de ese maje que me había contestado antes. El maje me... Pues me habían dicho que si me hacían sesión. Pero, no sé, loco. Igual, como que me da como que pena. Me da miedo, no sé cómo. Que es lo que te da pena. Hacer una sesión. Sí. Haciendo poses. Sí, mamá. ¿Cómo salía en Instagram? En Instagram. Salgo como... Cárcamo.francisco.fase para que me sigan. Síganlo en Instagram. Ahí están viendo su Instagram. Ahí también publican los TikTok. No, no, no. Es más personal, ¿no? De hecho, casi no subo nada. Casi. Como nosotros, como tal. Solo historias, anunciando que subo un video. Sí, promociones, algún que otro TikTok. Sí. Pero Instagram también, las marcas lo miran. Les encantan las marcas en Instagram. Sí. Cuando lo que está pegando en TikTok y no se fijan, chaval, los emprendedores, creativos. Sí. Como Francisco. Pero es que a veces le huyen... Sí, soy, sí, soy. Pero a veces le huyen, pues, por los improperios. Que uno dice. O sea, me van a contratar y... Ya sabes, puta, ¿verdad? Esta agua, no. Otro mate esta agua. Te la tomas y te pones pan y, tío. Igual así, puta. No, pero ya ahí me voy a aprovechar, loco. Seguirle haciendo huevo. Y para que te... Para que te envayan, loco. Y no vuelvas a hacer algo gratis de pedido ya. Igual la gran puta, pedido ya. O de pedido ya. Envayan ahí un poquito ahí el podcast, madre. Ya, loco. Yo he visto publicidad que le hacen otros más, loco. Y no agarran los mismos likes que... Que yo le... O sea, no es mucho, loco. Pero es trabajo honesto. Es trabajo honesto. Es trabajo honesto. Y el video con más reproducciones, ya nos dijiste. El video con más reproducciones tiene como 700 mil. A la gran puta. 700 mil visitas. Sí. ¿Cuál es? El de la Policía Nacional ese que se engorda. Ah, de la Policía. Tuvo 80 mil likes, me parece. Pues, eso... Ajá. Eso agarra, más o menos. ¿Y cuál fue el primer... ¿Y en TikTok, loco, puedes ver de dónde te miran? Sí, te puedes ver... ¿Abajo salen las estadísticas? Sí, las estadísticas. El 93% de... De mis... De seguidores... Ajá. Son nicaragüenses. Entonces, yo por eso me fijo más que todo en... En la comedia nica, ya. Por eso mis rebanes... Son rebanes nica. Súper nica. Sí. Pero yo miré que una vez, este... Bueno, no sé si se dice criticar. Cuando hacen un dúo... Y se ponen en serio. Ajá. En el video. Sí. Mi reacción en la comedia nica. Ya. Y yo dije, loco... Es que a mí me gusta bastante tu humor, loco. Y dije, puta, ¿cómo nadie... ¿Cómo a alguien no le va a gustar los rebanes de este maje? Son matamá, malo, son matamá. No, y ahí tal vez no le gusta, ya. Sí, y ahí... O sea, uno... No soy pargo rojo para caerle... Sí, 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 sí. ...a todo el mundo. Entonces, normal, tío. Sí. Hay gente que no le gusta. Sí, hay gente que tiene un humor ácido. Hay gente que tiene humor negro, humor blanco, que se ofende, que... Sí. Que quieren ser únicos y diferentes. Ya. ¿Y qué te dio, loco, por ser TikToker, madre? Mira, loco, un día de eso, o sea, desde la pandemia, en cuarentena, yo del todo, mi familia, loco, no salíamos del todo. Ahí estábamos... Estaban en el encierro. Sí, totalmente. Entonces, dije, y ahí loco, como voy a hacer un videíto, ahí, una picación de culo. Ajá. Y de pronto, me gustó, me dio risa, fue, realmente me dio risa, loco, ese TikToker que hice de la chinela. O sea, entonces, hey, lo subí, loco, y ahí después... Entonces, pero ¿cuál fue el primer video que dijiste, laranputa? Estoy agarrando gente. Un video, loco, que se me acuerda de eso. Un video que decía, este, en los Estados Unidos cuando escuchan un ruido y sale el mar, a ver, pues, o sea, en Nicaragua, eh, salía, ah, dejen de ser locatos. Y decía, que se están armando la culiadera arriba del techo. Me vale verga, me voy a volver a dormir y me cojía. Es que fíjate que creo que lo vi ese. Sí, no, ese tuvo bastante... Pues fue el primero que... Que viste que agarró la acción. Sí, likes. Y nosotros... Nosotros siempre creíamos que eran los gatos. Hasta después que se nos metieron a robarlo y huele a la puta, mi loco. Es que se metieron a robar las cosas más... Es que después de que se nos metieron a robar más de cualquier sonido, huele a la puta. Oye, eso. Loco, si lo... Es que... Bueno, seguramente vieron en Facebook, si no siguen, que nos robaron la laptop. Se me dieron a robar unos hijos de la gran puta. Unos saludos para esos hijos de la gran puta. Están guardados ahorita ahí en la modalidad. Están guardados. O no sé si lo sacaron porque... En la ley del perdón saca a 3.400 pintas, hijo de la gran puta. Eso es lo más. Va a salir mi roco. Que no... Y ahí pues sale. Con que no se meta aquí a robarlo. Le voy a decir que él lo... Ah, bueno. Bueno, 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 bueno. Entonces, siempre aquí en los gatos andan culiando. Pero son unos gatos, hijo de puta, que parecen perros. Sí, míralo. Entonces, siempre nosotros escuchábamos esos ruidos. Se metieron a robarlos conmigo. Cada rato. Pueden ser las 3 de la madrugada. Pueden ir a patrullar. Y yo tenía una katana. Una katana. Ajá. Pero como estaban remodelando, no sé de dónde andan. Aquí la tengo. Ahí la tienen, tipo de puta. Yo tengo un machete. No. Más nica todavía. Entonces, no... No hallé. Jue puta. Póngale el luz del celular. Que hay una botella de guaro, puta. Entonces, si salgo con la botella de guaro, loco. Y así ando patrullando, loco. Y con una botella de guaro. Y que van a decir, lo haces, se la hagan azar. Sí. Y salí corriendo. No. No sé, loco. No lo... No he tenido planeado después de eso. Solo el turcazo en la cabeza, no en la botella. Como en las películas. No, me gusta. Oye, hay que la verga. Con el que chichote, el hijueputa. Oye, hay que la verga. Y se saca el cuento. No me dé broma. No me dé broma. Oye, yo no soy hijueputa. Yo soy ladrón, pero no soy hijueputa. No llemos los golpes. Oye, loco. A veces no te cansa que la gente te repita tus chistes de tu TikTok. A huevo, loco. A veces, o sea, estoy normal, loco. Es que es normal, loco, eso. Yo te he acostumbrado. Sí. Entonces, antes de eso, loco, quiero decir algo. Yo realmente no me considero ni famoso, ni... Fue en serio. Digo, pero no. No, loco. Pero sí TikTok. Pero... Sí, soy. Entonces, sí, loco. No, no. Entonces, y ahí... Sí, me reconocen. Así, loco. La gente. Oye, vos sos el de los TikTok. O sea, y... Sí. Pero la pregunta es que no te... No te rebanan con tus rebanes. Simón. No me dé broma. Sí, y ahí, o sea, tal vez le digo más... Oye, no jodas, loco. Que le haces lo que eres. Oye, y ahí, loco. A mí no me digas no jodas, loco. Que no te estoy jodiendo. Me dice más. Pero ya no te cansas. Es como que... Al suave. Como que ya, ya, ya. Ya, ya... Ya así es costumbre. Ya me acostumbro, loco, la verdad. Ah, bueno. Me acostumbro. Fíjate lo que me ha pasado también que... Tal vez voy en la calle, así, loco. Y me gritan... ¡Oye, TikTok! Y yo... ¡Oye, TikTok! Dicen, oye, TikTok. Sí, oye, TikTok. Porque la mayoría de las veces... Por lo menos en las estadísticas de nuestra cuenta de TikTok... Salen que la mayoría de la gente mira en para ti. Ajá. No sé si a vos también te pasa del para ti. La mayoría. Sí, pues sí. La mayoría de la gente me mira así en para ti. Entonces, la explicación es... Que le sale para ti, te mira en TikTok y no te dan seguir ni nada. Entonces te digo... ¡Oye, TikTok! ¿Cómo le digo al tipo? ¡Ni modo! ¿Cómo es que se llama? ¡Sale en TikTok! ¡Oye, TikTok! ¿Y te ha pasado más de una vez que te dicen TikTok? Me ha pasado... Menos mal que... Esa. Esa es una. Hay otra que... Que es una cosa de mis videos que yo digo... ¡Quiero turca! ¡Quiero turca! Entonces... ¡Oye, TikTok! Hay otro que me dicen... ¡Oye, quiero turca! Y yo... ¡Oye, qué bueno! Imagínate un maje que no sepa de TikTok ni nada. Mira a un maje que dice... ¡Oye, quiero turca! Y le dice... ¡Qué perra! ¿Me estás pidiendo turca o qué? Sí. Eh, también... Eso... Cuando voy caminando... Me pasa que me saludan. Así en la calle. ¡Oye, no me saludan! ¡Dame Ray! No, maje, chiva de Ray, loco. Sí, loco, chiva. Tal vez una coyoteadita, pero Ray, maje. Sí, loco. Me secuestran. Sí, maje. Ey, se te amenazan por TikTok. Y o sea... Viene ahí una High, loco. Dame Ray. ¿Cuál Ray? Sí, loco, chiva, maje. Oye, también otra onda que es bien característico de TikTok es el de los gustos raros. ¿Cómo se te ocurrió esa mierda? Eh, pues... O sea, yo se lo vi a un maje, loco. Honestamente, se lo vi a un maje. Pero el maje no... ¿Cuál? No hacía lo que yo hago que se... Exagerado. Sí. ¿Y cuál era la combinación que hacía ese maje? No, el maje simplemente decía como que... No sé, algo raro. Así como que... Oye, yo... Me gusta... ¿Cómo te caería una paletita de frijoles? Decía el maje o algo así. Ya. Una paleta, o sea, es que como un... Sí, 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 sí. De frijoles. No, pero ese video tiene como que... Tiene varias partes, ¿verdad? No, solo he hecho dos. Ah, todo. Pero, ojo, que se viene... Se viene la tercera parte. ¡Abroncuda! Este es pendiente, hombre. Ese es lanzamiento. Oye, por ejemplo, ¿a vos te gusta la cola Charler, loco? A mí sí me gusta. A vos también le gusta la cola Charler. Sí. ¿A vos? No. Pero también me gustaría que me pagaran un patrocino. Aquí la ponemos también. Es que la onda de la cola Charler. La pricola también podría ser bien riquísima. Y si estuviera aquí... Ajá. La milca. Ah, cualquiera, cualquiera. La joyita, una chata, ponemos aquí. Ajá. Sí, es que yo creo que la cola Charler, más... Uno se tiene que acostumbrar el sabor, más. No, es rica de vainilla, ¿no? Es que a mí me la dan solo cuando estás enfermo, loco. Ajá. Entonces, por eso... No te gusta. No me gusta mucho, loco. Lo asociás cuando estabas hecho turco. Y me la dan con... Con... O sea, mi... Mi cola Charler y mi dieta club social. Lo típico que te dan cuando estás enfermo, o sea... Ya, ya, ya. En los otros países. Dele una... Un apreturismol con una... Con seis inyecciones y un suero. En Nicaragua. Una cola Charler y una talleta soda. Club social. Listo. Muerto. ¿Qué COVID ni qué ni verga, loco? Te digo COVID, no, mamá. Decae, loco. He hecho hace poquito, loco. De hecho, he hecho hace poquito. No, sí, loco. Me tiraba una taza de café, loco. No sentía nada, loco. No tenía gusto, joder. No tenía gusto. Me ponía perfume y no olía nada, loco. Qué chiva. Pero solo medio eso. No medio calentura. ¿Hace cuánto fue? Pero recuperaste el pato. No, el chile. ¿Eso cuánto fue? Casi como unas dos semanas, loco. En serio, en serio. Ya se chiviaron, nomás. No, ya nos vamos a vacunar en tres días, tal vez. Sí. Pero, ¿ustedes ya le dio? Negra, loco. Dicen ustedes. O tal vez. O nos di como una diarreita. Maíz veyuca, compadre. Sí. De plano. Y a vos te dio. Diarrea. No, loco. Solo el gusto. ¿Qué más querés? ¿Solo el gusto? Solo el gusto y el olfato, pues. ¿Ningún otro síntoma? No, ningún otro síntoma. A la gran puta. Y qué raro esa onda, hermano. Sí, qué raro. Tal vez me dio una cepa diferente. O sea, tal vez va a mutar y... ¿Qué sabes? ¿Que yo sepa? No sé. Yo no sé. Yo soy muy, este... Conspirativo. Ajá. Entonces... ¿Vos crees que te... Que te... Que... O sea, que he hecho por el... Por el gobierno... El gobierno chino, loco. El gobierno chino. Hacen TikTok esas explicaciones para controlarlo a uno. Completamente, loco. TikTok es chino, loco. Es chino. Sí. ¿Sí? No sabía. En serio. Como cargamos el conspirativo, se... Cancela su TikTok porque es chino. Es chino. Sí, loco. No sabía. En TikTok vos no pones tu... Cuando te registras. No pones tu sexo. En serio. Pero en las estadísticas salen. Cuántos hombres y cuántas mujeres. Salen las... ¿Cómo lo puedes explicar eso? El gobierno... No, no. El gobierno chino, hijo puta. Les vale verga lo que ustedes detectan. Tienen cámaras de reconocimiento facial en la calle, loco. Chiva, loco. Y... Y en China... Por eso Donald Trump quería quitar TikTok. Lo, Huawei. No. No, no, no. Quería quitar TikTok de los Estados Unidos, ya. Porque... Podían agarrar tu información, loco. Y... Chiva TikTok, loco. Hoy te lo borras, loco. Que chiva esos chinos, loco. Sí. Imagínate. Miran tu perro mal parqueado, se lo come. Sí, loco. Vos has tenido brothers chinos, ¿no? Sí, sí. Siempre le preguntaban. ¿Cómo es perro? No, imbécil. Solo gato. Solo ratones. Solo ratones. Y bueno, loco. Yo creo que vamos finalizando, loco. Finalizando. Algo que querás promocionar, loco. La nueva canción, Chupa que chupa. No. Chupa... No, mejor la mía. O sea, vengo entrando como mercenario. Vengo improvisando. Te vengo improvisando, te vengo rebanando, te vengo metiendo los dedos en el lano. Hoy, loco, ese brother que... El típico brother que hace la rima. Ajá. Es eso vos, ¿o no? O otro brother. Sí, soy loco. Sí, sí, soy. No, en serio. No, no. Te gusta. Como todo más es loco, le cuadra. O sea, tirarse su rimita ahí. Su rimita. Pero no es que... La agua, ¿eh? Batalla de rap, batalla de rap, pues. En esta esquina... Turcario 02. Y en esta otra... Gemelo Barce 1. Dale, ponerte un beat, pues, ahí. Hacerte un beat, vos. Mira, aquí yo te digo, ni modo. Aquí estamos con Francisco Carcamón. Él es el sobrino de la cámara matizona porque nosotros estamos en la zona. Yo, yo. Aquí estamos con esta guaita ella de agua. Él es de Ciudad Sandino. Yo soy de Managua. Ey, ey. Él es de Managua, pero yo soy de Nicaragua. Uy. Eh. Te vengo rebanando. Te vengo improvisando. Te vengo improvisando. Te vengo improvisando. Te vengo metiendo los dedos. Eh, eh, eh. Solo eso, sí. Loco, gracias, loco, por estar aquí, loco. Por aceptar la invitación, maje. No, hombre. Te vengo, Dios mío. Mira, loco, primera, como dije al inicio del video, loco, gracias a ustedes. Gracias, loco, a mis seguidores, la verdad, loco. Porque sin ellos no sería imposible, hermano. Realmente, sí, loco, a toda la gente que me comenta, a los que le dan like, a los que comparten. Muchísimas gracias, de verdad, loco, a esos majes, loco. Un gran saludo, un gran abrazo a toda esa gente que apoya. Se ganaron su respectivo, su respectiva joyita de litro. Con, con pinolillo, ¿eh? Con sopa de frijoles, oye. Ah, con sopa de frijoles. Con sopa de frijoles. Loco, hay que hacer un TikTok. Dale, pues, hay que hacerlo. Hay que hacer un TikTok. Y, sí, también queremos agradecer a nuestro patrocinador, ¿verdad, loco? Agua de la paja. Agua de la paja. Rico. No, si usted tiene su bebida, aquí podría estar, ¿verdad? Están desaprovechando su espacio. Lo miró un cachingo de gente en este podcast, ¿oíste? Y los clips ni se dijeron. Y también estamos en TikTok. Sí, gracias a los Patreons. Muchas gracias. Un abrazo a toda esa gente. Son buenas ondas, los Patreons, ¿verdad, loco? Son buenísimas ondas, loco. Sí. No dan bromas. No, tranquilo. No, no dan bromas. No dan bromas. No dan bromas. Nunca vas a llegar a los golpes con ellos, ¿verdad? Jamás ni nunca. Jamás ni nunca, ¿verdad, loco? Ahora sí, loco. Nos vamos despidiendo con esto que dice... Suscríbanse, suscríbanse. Ah, sí, suscríbanse. Si llegamos a los 100,000 seguidores en... A los 100,000 suscriptores en YouTube, vamos a rifar un PlayStation 5. Sí, es 100% real, ¿verdad? Real, no fake. En este año, loco. ¿Estás suscrito vos? Podés participar, loco. Claro, uf, loco. Yo me quiero ganar ese Play 9, el Play 9. No, el Play 5. El 5. ¿En serio? ¿En serio? Ah, en serio. Ah, en serio. Ah, en serio. Ah, en serio. Mira, pero tenemos que llegar antes de que se acabe este año, loco. No, vamos a llegar a los 100,000 suscriptores. Sí. Vamos, me... ¿Cuánto tenés en tu cuenta de TikTok? 71,000. 71,000. También tiene que llegar a los 100,000. Antes de que me la borren. Sí, antes de que la borren. Y en la segunda cuenta, ¿cuánto tenés? Espérate. 21,000. Mira, ahí está, pero no puedes subir un video. Pero ahí está, la gente lo puede seguir, ¿verdad? Sí, pero te mando una notificación. Esta cuenta... Ah, sí, yo miré ese TikTok. Sí. Esta cuenta es demasiado de asturro. Cuidado. Demasiado de genere. Ah, bueno, pues. Y nos vamos con esto que dice... Yo vengo improvisando, yo vengo rebanándome. No, es así. Vengo entrando como un mercenario. Como cuando pasa la 110 por el barrio. No somos raperitas, pero nos estamos pegando. Con los gemelos arce que me están haciendo... Metiendo el dedo por el ano. Y nos vemos en el próximo podcast.